O islas artificiales en la bahía de Tokio son algunos de los escenarios que acogerán las competiciones olímpicas. Las sedes de los Juegos de Tokio se reparten más allá de la capital e incluyen velódromos, parques, campos de golf y estadios de otras prefecturas del centro y norte del país, además de parajes naturales como playas. Los juegos incluirán además por primera vez deportes urbanos como el skate, que se desarrollará en instalaciones inspiradas en sus orígenes callejeros, aunque como sucederá en casi todos los deportes, no podrán contar con espectadores debido a las restricciones por la pandemia. El escenario central de los Juegos será el nuevo Estadio Olímpico de Tokio, cuya estructura evoca la sobriedad y la sostenibilidad de la arquitectura tradicional japonesa. Este coliseo Tokyota, que acogerá las ceremonias de apertura y cierre y competiciones de atletismo y fútbol, cuenta con 68.000 asientos que estarán vacíos por decisión de los anfitriones. Entre los estadios de nueva construcción también destacan el Centro de Gimnasia Ariake y el Ariake Arena, con un característico perfil nipón. En la playa de Surigasaki, alejada a unos 80 kilómetros del bullicio de Tokio, se celebrará la primera competición olímpica de surf, que pondrá los focos del deporte mundial sobre un lugar hasta ahora solo conocido por los amantes de este deporte en Japón. La sede es para unas competiciones sin precedentes, que estarán caracterizadas por las medidas de seguridad para contener la pandemia de COVID-19. ¡Gracias!